Dicen que Guajolote que se sale del corral termina en mole y pues tal parece entonces que este es el futuro que le depara a Luis de Llano Macedo porque dicen entonces que todo este futuro de este famoso productor podría estar realmente muy comprometido y además parte de su dinero, de su patrimonio también lo puede estar todo esto ocurriría si Sasha Sokol decide entonces presentar algún tipo de imputación que sea pues de carácter civil o penal en contra de este afamado productor musical y es que obviamente si nos ponemos entonces como a analizar en frío este caso que ha llamado tanto la atención hay que ver si esta cantante decide entonces demandar a este ex directivo de Televisa por lo que se podría considerar como afectación moral y ella podría entonces en ese caso obtener una cuantiosa indemnización en particular fue recuerden ustedes durante una entrevista que sostuvo el productor con Jordi Rosado cuando Luis de Llano estuvo revelando entonces que en efecto existió una relación amorosa con esta famosa cantante él no lo negó pero tampoco pues habló mucho al respecto de hecho decía que no había durado mucho y hasta allí quedó la conversación sin embargo también hay que destacar que Sasha Sokol pues estuvo señalando que esto no fue cierto y que este productor estaba tratando de quitarse un poco la responsabilidad porque él había tenido una relación con ella cuando ella tan solo tenía 14 años de edad y él 39 además de eso Sasha también afirmaba que ellos habían mantenido una relación de aproximadamente 3 o 4 años incluso juntos no que fue tan rápido como dijo entonces este famoso productor así que pues justamente hay un abogado que se llama Diego Martínez Valor quien decidió entonces analizar un poco este caso recientemente y pues estuvo indicando en particular que la ex integrante de Timbiriche puede obtener lo que se conoce como una reparación del hecho que ella vivió siempre y cuando ella pues denuncie esto y active los mecanismos legales para poder contar entonces con el apoyo y la intervención de la justicia esto es más o menos lo que este abogado está explicando al respecto en este caso de Sasha Sokol pero además de eso también estuvo explicando cuando un hecho u omisión de algo irregular pues produce algún tipo de afectación moral el responsable tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización con una cantidad de dinero que precisamente se encarga de determinar un juez que se encargue de ese caso considerando en esta oportunidad pues la afectación que generó esta infracción también el grado de responsabilidad de la persona y la situación económica con la que cuenta el responsable que está siendo señalado entre otros factores así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto creen que debería llevar esto a la última instancia vayan dejando sus comentarios y recuerden también suscribirse a nuestro canal y buscarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up